Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Bien, en este nuevo video es la parte 2 O sea, como a lo mejor esto no se los mencioné en el video pasado Que subía ayer Bueno, lo subí en la madrugada, así que lo subí hoy en realidad Que iba a estar subiendo un video diario En todo lo que quedaba del mes de octubre Y posiblemente del mes de noviembre Iba a estar subiendo un video diario de Fortnite Para que ustedes, o sea, tuvieran más posibilidades De que les generara pavos Uno de los requisitos del video pasado Era que vieran aquí mis videos Este es el generador de pavos de ayer Que les comenté Esperen El de una cantidad de pavos Elige la cantidad de pases de batalla Este dispositivo, etc Aquí la gente que los va haciendo Pero como tal Ustedes tienen que ver este video Si quieren pavos, tienen que comentar Dar like y decir que vienen del otro video Decir que vienen del video del día 1 Porque seguramente este será el video del día 2 Mañana va a haber un día 3 Y así sucesivamente Este es un video más que nada Un informativo Y en los siguientes días Y bueno, en todos los días Va a haber día 3, día 4, día 5 Mañana esperen el día 3 Yo creo que con el mismo título Solamente que cambiaría el día 3 Así que esperenlo Aquí les dejo este generador En la descripción les dejo un enlace directo A este generador Además, lo voy a copiar ahorita Porque me habían comentado Que no lo había dejado Y si es cierto Se me había olvidado de dejarlo Ahora sí, sin más que decir Adiós